La Secretaría de Educación del Cauca y la Fundación Unión Temporal Pensadores en alianza con FENASCOL realizaron un importante acuerdo. FENASCOL envió dos instructores sordos a la ciudad de Popayán. Cada uno de ellos trabajó con un grupo de 20 estudiantes. La capacitación estuvo dirigida a agentes educativos como docentes, directivos y coordinadores oyentes, quienes pudieron fortalecer sus habilidades en lengua de señas colombiana. Los participantes de los cursos trabajan en diferentes colegios de municipios del departamento del Cauca, donde están incluidos estudiantes sordos. El objetivo de la capacitación fue mejorar las habilidades comunicativas y tener mayor claridad en la lengua de señas para mejorar la interacción comunicativa con los estudiantes sordos. Teniendo en cuenta el rol de cada uno en la institución educativa, veamos algunas fotografías. UN a вижу cuatro disimulados. UN